Ahí mismo en Uruapan, Michoacán, a fin de romper la cadena de contagio y con ello evitar más defunciones por el COVID-19, la adaptación a la nueva convivencia juega un papel importante, señaló la Secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos, en sesión extraordinaria del Comité Municipal de Salud de Uruapan. Tenemos que adaptarnos a esta nueva convivencia para tener un Michoacán activo, sobre todo en el tema económico. Al ser Uruapan uno de los municipios que concentra el mayor número de casos activos, 148, se fortalecerán las acciones de prevención, entre las que destacan la participación activa de la comunidad. Por lo anterior, los guardianes de la salud continuarán con la vigilancia y fomento sanitario y en el caso de algún establecimiento no cumpla con las medidas, será suspendido por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios.